Por las mañanitas y al amanecer, lo cogieron preso por una mujer. Por las mañanitas y al amanecer, lo cogieron preso por una mujer. Ay, por las mañanitas, por allá, por maldita, lo cogieron preso por culpa de una chiquilla. Por las mañanitas y al amanecer, lo cogieron preso por una mujer. Viajera, por las mañanitas y al amanecer, lo cogieron preso por una mujer. La guayabita madura le dijo a la madurita, que el hombre como este, el otro no busca mujer bonita. Ay, por las mañanitas y al amanecer, lo cogieron preso por una mujer. Ay, por las mañanitas y al amanecer, lo cogieron preso por una mujer. Ay, por las mañanitas y al amanecer, lo cogieron preso por una mujer. Viajera, por las mañanitas y al amanecer, lo cogieron preso por una mujer. Ay, por las mañanitas y al amanecer, lo cogieron preso por una mujer. Viajera, por las mañanitas y al amanecer, lo cogieron preso por una mujer. Viajera, por las mañanitas y al amanecer, lo cogieron preso por una mujer. Viajera, por las mañanitas y al amanecer, lo cogieron preso por una mujer.